Música Hola amiguitos y fans de nuestro canal Bueno que les tenemos para hoy Les tenemos magia con los dedos Simplemente cortamos hasta 3 Y va a caer algo de cielo Bum Ahí en la mesa 3, 2, 1 Uy, miren Si es algo grande A ver Y bueno ya está nuestra gran sorpresa Y que es A ver lo vamos a mostrar más de cerca Una cajita sorpresa Desde Grocery Gang IKI Pops Y bueno ahí en la parte del frente podemos ver Grocerys en paletas Miren que chistoso se ven todos Y acá en la parte de abajo Dice que trae 2 Grocerys exclusivos Que son los que ven acá en la parte de arriba A ver veamos la parte de atrás de la caja En la parte de atrás de la caja Podemos ver todos los Grocery Gang Que podemos encontrar Y acá en la parte de abajo Muestra todos los Grocerys congelados Que vienen en estas cajitas En estas cajitas de IKI Pops Podemos encontrar Grocerys comunes Raros, ultra raros Y Frozen Stiff Que bueno son los congelados de acá de abajo Y esta cajita también incluye 4 cartones de leche Y los Grocerys que vienen son 16 en total A ver veamos un poquito más la caja Ay miren hay Grocerys en cubitos de hielo Vean Ahí también Y acá hay otro Bueno ya que vimos bien la cajita Es hora de abrirla Y descubrir que Grocery Gang Encontramos acá Y ahí ya sacamos la caja Ay se cayeron todas las bolsitas Y bueno como pueden ver La cajita no trae lista de coleccionables Así que tendremos que buscar A los Grocerys que encontremos aquí En la parte de atrás de la caja A ver ahí vamos a sacar Los dos exclusivos Uno, dos, tres, cuatro cartones de leche naranja A ver ahí a sacar estos Grocerys Uno Y aquí está el otro Y aquí están los dos exclusivos Con acabado congelado Y se ven muy geniales La verdad Son muy duros Así que no los puedes aplastar Miren En serio se ven muy geniales Estos dos Grocerys congelados El primer Grocery congelado es Revolting Raspberry Una frambuesa arruinada Que en serio se ve súper asquerosa Y esta está vomitando por la boca Y la verdad Otra cosa genial de estos Grocerys congelados Son los ojos amarillos Y vean no solo está vomitando por la boca Aquí también a los costados Tiene slime y otras cosas ¿Quieres probar una frambuesa? Miam, miam, miam Si quiero pero no que estén arruinadas Las quiero bien Ok me pondré en la parte de atrás Y el segundo Grocery Gang Congelado que venía en esta cajita de I.T. Pops Es Grocerys Vean es un botecito de salsa pimienta Arruinado que hasta está estornudando Salsa pimienta por la nariz Acá arriba tiene la tapa para que abramos Y luego después pongamos la salsa Pero yo definitivamente no usaría esta salsa Y por si no se acuerdan Este Grocery ya lo teníamos como un Grocery normal Y de color rojo como este Solo que este es rojo congelado A ver creo que va a estornudar Salsa pimienta congelada A ver los vamos a dejar acá en la parte de atrás Mientras veamos a los otros Grocerys Y bueno aquí ya llegó el gran momento De ver a nuestros amiguitos Grocerys Que nos tocan en esta cajita de I.T. Pops Así que vamos a abrirlos Vamos a primero abrir cuatro Y ya está listo Bueno esto han sido nuestros primeros cuatro Grocerys Que salieron de esta cajita de I.T. Pops Así que vamos a buscarlos El primero es Sweetie Sports Drink Un común de encontrar Y el número 119 Es una asquerosa Y muy cansada bebida deportiva En serio si que se ve Cansado al parecer corrió mucho Y mírenlo como está ahora Y yo lo tomaría de esta bebida deportiva Porque miren Acá tiene slime rosado Acá en la parte superior Tiene una tapa amarilla Para abrir y luego después tomar Blu, blu, blu Oh estoy muy cansado Mejor me voy a ir de vuelta Con los demás Grocerys Hoy me caí No puede ser El segundo Grocery que salió Es Stinky Fink Ice Tea Un común de encontrar Una asquerosa botella de té helado Que está disfrutando del sol Porque miren esos anteojos de sol Oh yeah baby Y este Grocery ya lo teníamos Pero en color marrón Así que ya tenemos los dos colores El tercer Grocery es Mac Muffin Es un común de encontrar Un asqueroso muffin Tipo sandwich Miren acá al parecer Tiene carne arruinada Y miren esos ojos Que están muy locos Blu Acá tiene slime verde Que lo hace más asqueroso A este muffin Y la verdad Este muffin no parece un muffin Más parece una hamburguesa ¿No amiguitos? Creo que muchos de ustedes Habrán pensado que es una hamburguesa Pero es un muffin Hola ¿Me quieres para el desayuno? No gracias Tal vez coma un muffin Pero Que no esté arruinado Y el cuarto Grocery es Bust Energy Drink Un común de encontrar Una asquerosa Y loca Lata de bebida Energizante Pero miren esos ojos Oh no Como loco Y este Grocery Ya lo habíamos encontrado De este color Así que es un repetido Bueno Ahora vamos a sacar Otros cuatro Grocerys ¡Suscríbete! 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 Y miren que bueno, porque este es un raro de encontrar Nuestro primer raro de encontrar que encontramos en esta cajita Veanlo, un asqueroso botecito de crema batida de mocos Y miren, literalmente es de mocos Porque miren, la crema batida además de salir por aquí También le sale por la nariz Y la crema batida se mezcla con los mocos Mmm, en serio Yo nunca, nunca usaría una crema batida de mocos El siguiente es Gotter Butter Y es un común de encontrar Vean, un asqueroso bloque de mantequilla Que hasta miren, tiene un cuchillo clavado En serio, yo nunca le pondría a un pan esta asquerosa mantequilla Y miren que suerte tenemos amiguitos Porque acá tenemos a Gotter Butter de nuevo Pero del otro color En un mismo paquete hemos conseguido dos Un grocery de los dos colores ¿Cuál color les gusta más? ¿El amarillo o el celeste? ¡Niap! Y el cuarto grocery es Nasty Nuggets Un común de encontrar Una asquerosa bolsa de nuggets podridos La verdad se ve muy chistosa esa sonrisa, ¿no? Nunca probaría de estos nuggets podridos, cochinos y sucios ¡Ble! Bueno, ahora a sacar otros cuatro groceries ¡Ble! 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 Ya tenemos otros 4 bróceris asi que a buscarnos, el primero es un común de encontrar y se llama Crude Kiwi Fruit, un asqueroso kiwi y miren aca arriba y abajo tiene slime y la verdad se ve muy detallado este kiwi no lo creen y que divertida se ve esa cara porque miren esta sacando la lengua, el segundo es Carrot Cake, un común de encontrar y este grocery ya nos habia salido en nuestro anterior video asi que veanlo, un asqueroso pastel de zanahoria, a quien no le gusta el pastel pero a nadie le va a gustar uno que este arruinado como este y bueno aca les tengo una muy buena noticia, encontramos un grocery ultra raro y su nombre es Ginger Dreadman y recordemos que los groceries ultra raros cambian de color asi que luego despues lo vamos a hacer cambiar de color, veanlo un pobrecito hombre de jengibre y miren ese ojo, lo tiene mal y si la verdad parece un hombre de jengibre de verdad, ustedes que creen? y el cuarto grocery gang es Gui Nachos y es común de encontrar y este es otro repetido, vean un asqueroso plato de nachos y aca tiene slime y crema batida, poniendo mas crema batida, ja ja que chistoso este amiguito, bueno ahora vamos a ver los dos ultimos groceries que hay en estas bolsitas y espero que sean nuevos, y bueno estos son los dos ultimos groceries y ya tuvimos suerte son nuevos, el primero es awful oyster sauce, una asquerosa salsa para ostras y este es un común de encontrar y este grocery ya lo teniamos pero en color azul con rojo y ahora nos salio el otro color, que bueno, en serio esta super sucia esta botella de salsa para ostras, nunca acompañare a mis ostras con esta salsa y el ultimo grocery de esta cajita de ice pops que hemos encontrado es SeaWorld Glove y miren que suerte tenemos otro raro de encontrar y miren pero que asqueroso se ve este guante, tiene los dedos con slime y la verdad me gusta mucho que le puedes mover los dedos, ping pong ping pong ping 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 mmmm, hola, quieren usarme? eh no gracias, prefiero un guante que este limpio no uno sucio cubierto con slime en los dedos, ok y bueno estos han sido los 16 groceries que hemos encontrado hoy, cual fue su favorito amiguitos? posiblemente mi favorito haya sido SeaWorld Glove, pero también me gustan estos dos, los frozen stiff groceries, pero no se vayan todavía, ya que tenemos que hacer cambiar de color a este, así que, así que ya volvemos, y bueno aquí tenemos agua caliente y agua fría para hacer cambiar a nuestro hombre de jengibre, así que vamos a ponerlo primero en agua caliente, 3, 2, 1, y acá miren cambio totalmente de color, ahora es de color gris, ahora pongámoslo en el agua fría para que vuelva a ser marrón, 3, 2, 1, y ahí volvió a ser marrón el hombre de jengibre, fue muy divertido este cambio de color no? si fue muy divertido, y bueno estuvo muy divertido el video con estos groceries, si te gusto el video, no olvides darle pulgarcito arriba, y se ponla azul, y suscribirte al canal, y activa la campana de notificaciones, para que te llegue una notificación cuando subamos un nuevo video, y bueno ahora los groceries congelados, se despiden, dando mucho frío, adiós, y nos vemos en el próximo video, ay que frío, nos vemos, ¡Hola amigos! ¿Cómo están? acá estamos de vuelta en otro video de juguetes magníficos, miren lo que tenemos para el video de hoy, tenemos cosas muy divertidas, estas cosas se llaman trencities, son unos trencitos muy divertidos con los que podemos jugar y se pueden coleccionar, y no sé si ustedes se acuerdan de los primeros videos, que en los primeros videos hemos mostrado este, este y este, no sé si se acuerdan, o si es que son nuevos y no han visto esos videos, se los dejo acá en la descripción para que ustedes los vean, hoy se los vamos a enseñar a estos divertidos trencitos, y después vamos a jugar un poco con ellos, bueno, ¿qué estamos esperando? ¡A empezar! acá tenemos al primero de los trenes, y su nombre es Torquí, este ya lo habíamos mostrado en los primeros videos, Torquí es el personaje principal de Trensity, y es muy divertido y siempre le gusta ayudar a sus amigos trencitos, ahí vemos que tiene esto, las ruedas, tiene seis ruedas, acá en la parte de atrás podemos ver los detalles que estos trenes están muy bien detallados, acá tenemos la puerta, esto parece como una escalera, no sé, y acá una escalera para subir a la parte de arriba, en la parte de arriba dice Trensity, acá tenemos el símbolo de reciclaje porque Torquí es un tren de reciclaje, y el número dos, acá también, miren, tiene de estas líneas negras y amarillas, y esto que está aquí al frente es un imán que sirve para conectar con los vagones o con más trenes, miren, les muestro, vean acá lo tenemos a Torquí, y acá un vagón, miren qué pasa, se conectan, ¿ven? y así podemos engancharos con muchos más vagones, que acá solo tenemos uno, pero, bueno, da lo mismo, y podemos pasear de esta forma, ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ay! Ya se cae, ¡Wiii! y ahí nos detenemos, bueno, ya lo hemos visto a Torquí, así que sigamos con el siguiente tren, bueno, el siguiente tren no es un tren, es un camión en realidad, y su nombre es Carter, Carter es el mejor amigo de Torquí, y como Torquí siempre está dispuesto a ayudar a sus amigos cuando están en problemas, o bueno, también se pueden ayudar entre ellos, acá miren, tiene esto, ahí estas puertas para subirlos y manejar, aunque, bueno, estos trenes se manejan solos, pero igual, quien se quiera subir a manejarlos, o pasear dentro de ellos, Carter es el número 5, acá está la parte del frente, dice Carter, acá están los dos ojos, la nariz, que estos trenes si respiran y tienen nariz, no como los trenes de verdad, que no tienen, porque no tienen vida, la boca, que se lo ve muy feliz, acá está la lengua, y acá tiene unos granos, miren, los trenes estos tienen granos, y acá lleva, miren, este barril, que lo podemos mover así, sacarlo, y también puede quedar así, bueno, a ver, lo vamos dejando ahí, pip, 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 ahí, bueno, ya lo hemos dejado ahí, ahora sigamos con el siguiente tren, el siguiente tren es Gas, y ya lo habíamos mostrado en los primeros videos, Gas, junto a Oil, que es el que está ahí, son los dos villanos de Tren City, uno, bueno, Gas es un tren contaminador, y Oil es un camión contaminador, aquí vemos la nariz de Gas, también tiene estas cosas como Torquí, las líneas esas, y acá al frente también, la boca, que está muy feliz, y los ojos, Gas es el 3, número 9, ahí está el número, acá está su nombre, Gas, Tren City, y los mismos detalles que tiene Torquí en la parte de atrás, y acá está su vagón, que es un vagón contaminador, por lo que tiene, por lo que, el barril tiene cosas contaminadoras aquí, tiene este símbolo de precaución, y acá los imanes para conectarlo, que hay dos formas de conectarlo, una es así, como les mostré con Torquí, aquí, que los podemos vaciar así, ahí se cae, o también, podemos hacer así, y vamos en reversa, A ver, vamos a poner, como estaba, bueno, ahí lo dejamos a Gas, ahora seguimos con el siguiente, bueno, acá lo tenemos a Oil, miren, Oil es el compañero de Gas, y lo acompaña en todas sus travesuras malas, aquí dice Oil, el número 8, ahí vemos la cara, tiene bigotes este personaje, los ojos, la nariz, acá, esto para que los conductores vean, vean, son vidrios, también como el vagón de gas, tiene este símbolo aquí, y el barril que podemos bailar, bueno, ahí se queda, ahora sigamos con el último, bueno, acá está el último, su nombre es Sony, y es de la policía verde, como dice ahí, Green Police, acá tiene estas rayas, y el número 911, ahí lo ven de cerca, acá también lo tiene, Sony es el tren número 1, es de color verde, que es el color de los trenes de la policía, acá dice Tren City, y tiene los mismos detalles, que todos los trenes tienen los mismos detalles, estos tres tienen los mismos detalles, acá en la parte de atrás, y acá tiene imanes, que bueno, no tenemos vagón verde, así que no podemos jugar con ellos, con los imanes que tiene Sony, pero igual así tiene imanes, bueno, aquí están todos los de la colección, los únicos que nos faltan son el vagón este verde, y este que es Melvin, un camión de policía, así que si quieren en otro video verlos a Melvin y el vagón verde, solo avísennos en los comentarios, así tenemos completa la colección de los trenes de los trenes, a ver, vamos a jugar un poco, oye Oil, Oil, que gas, ahí nos atrapan, corre, no, nos van a atrapar, ahí vamos, ay, no, 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 ay no, me caen, ya tenemos atrapado uno, nos vamos a poner aquí, eso es, y ahora vienen por mí, pero jamás me atraparán, porque soy muy veloz, me mareé, no importa Torquí, yo voy, ay no, me va a atrapar, no, no, ay, me ha derribado, jeje, los hemos vencido a ustedes dos, y ahí es donde se van a quedar ustedes, a ver, un momento, me tienes que dar ese vagón para que no haga daño, ahí lo acoplamos, y ahora me deshago de él, ahí ya me deshice del vagón, ya podemos estar felices, bueno esto fue todo por hoy, si les ha gustado no olviden suscribirse al canal, y activar la campana de notificaciones para que les llegue una notificación cuando subamos un nuevo video, y también si te ha gustado el video no olvides darle un me gusta, y no te olvides de si quieres ver más videos de Trencity, dilo en los comentarios, si, recuerden avisar si es que quieren que yo aparezca en un video, bueno esto ha sido todo por hoy, así que, adiós, esperen un minuto, hay alguien que viene, ja, ja, soy yo, voy a ensuciar la pantalla, ay por dios, el vagón volvió y nos ensució la pantalla, bueno nos pedimos con la pantalla sucia, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal Hoy les tenemos un video que va a estar muy divertido Porque les tenemos una sorpresa que a muchos les va a gustar Pero para que aparezca la sorpresa tenemos que contar hasta 3 y va a aparecer Así que contemos así nos divertimos 1, 2, 3 Miren ahí cayó nuestra sorpresa y está envuelta Aquí está la envoltura vean Y acá atrás en la parte de atrás tiene un caramelo Ahí está pegado Ahora tenemos que saber que hay adentro de este regalo Y para eso tenemos que romper la bolsa Así que ahora vamos a romper Y acá está nuestra sorpresa Uy miren que es Es algo muy divertido realmente Y que es esto amiguitos Es una caja de 12 Shopkins Y esta caja de Shopkins es de la temporada 5 Vean la caja Dice que vienen 12 Shopkins pero en realidad son 14 Porque miren 11 están visibles que ustedes los ven ahí Acá hay una sorpresa Y dos sorpresas más aquí Así que son 11 visibles y 3 sorpresas Anteriormente solo habíamos hecho un video de Shopkins de la temporada 5 Y ha sido abriendo unas dos mochilas sorpresa Como estas que están ahí Y solo tenemos dos personajes Así que ahora los vamos a traer a que nos acompañen Ay también cayeron miren Acá están Vamos a abrir Están los dos personajes que habíamos sacado anteriormente Y son Max Saxophone Un saxofón Un saxofono Que tiene el acabado metálico Vean Y polipiano Un divertido piano Para tocar música Acá está la parte de atrás de la caja Que tenemos los diferentes grupos Ahí ustedes pueden ver mejor Aquí dice varias cosas de la temporada 5 Y podemos encontrar los Shopkins de edición limitada de esta temporada Que son los mini juguetes Hay comunes raros, ultra raros, edición especial y edición limitada Así se ve de los costados Bueno que estamos esperando Abrir esta divertida caja de Shopkins Ahí vamos a sacar cada uno del personaje Acá tenemos la lista de los coleccionables Acá vamos a repasar los grupos Estos son los acabados Los Petkins, los metálicos, los translúcidos y los brillantes Está el grupo de deportes El grupo de jardín El grupo de música El grupo del hogar El grupo de la pastelería Que acá arriba sigue la pastelería Los dulces Los dijes Que son los ultra raros La tecnología Que estos brillan en la oscuridad Y son edición especial Y la edición limitada a los mini juguetes Bueno vamos a sacar los Shopkins de aquí Ahí están todos Vamos a acomodarlos bien Ah esperen falta este Es un sorpresa viene acá adentro Y acá dice que es un digel que viene acá sorpresa En esa bolsa que mostré recién Ahora que ya los sacamos Vamos a acomodarlos Ahí ya están acomodados Y los vamos a ver uno por uno Acá miren Tenemos a Katie Skateboard Es del grupo de deportes Es el personaje número 2 De la temporada 5 Y es un Shopkin raro de encontrar Además también es un Petkin Porque miren Tiene esto Aquí al lado Acá vemos bien Es una patineta Acá tiene sus ruedas Para andar Acá se nota bien Que es un Petkin Este Shopkin Es como un perro Ya que vean Acá tiene como las orejas Y esto de acá Vendría siendo como la cola del perro Qué divertido está este Shopkin Aquí tenemos a Laura Mauer El número 23 de la temporada 5 Es del grupo del jardín Y es un raro de encontrar Y este también es otro Petkin Vean Ya tenemos dos raros de encontrar Y dos Petkin Esto es una divertida Podadora de césped Que acá se puede doblar un poco Acá tiene sus ruedas Aquí tiene para que lo agarres Y empieces a podar el césped Y este parece un cerdo Porque miren la nariz Acá abajo tiene un agujero Para ponerlo en un lápiz Porque recuerden Que estos los podemos poner lápices Muy divertido este A ver sigamos Se cayó la patineta Aquí tenemos a Tiny Tissues Es del grupo del hogar Y es un común de encontrar El número 60 de la temporada 5 Esta es una caja de pañuelos Que acá están los pañuelos Acá en la parte de arriba Que se ve muy preocupada esta caja No Miren cómo se ve Es de color rosado Pero acá en la parte de abajo Sus pies son de color naranja Miren ¡Ah! ¡Ah! ¡Chu! ¡Salud! ¡Gracias! Ahora tenemos uno del grupo de música Y su nombre es Hillary Harp Es el número 39 De la temporada 5 Y es otro común de encontrar Esta es una arpa Que la podemos tocar así Es de color marrón Y bueno acá esta parte es amarilla Uno de los ojos está cerrado Y el otro está abierto Y acá tiene sus manos Y acá toda la parte de atrás es marrón ¡Qué divertido personaje este! Acá tenemos a Dennis Bat Del grupo de deportes Es común de encontrar Y es el número 1 de la temporada 5 ¡Ah! ¡Miren! El número 1 es este Este es un divertido bate Para jugar tenis Que acá tiene una pelota Para jugar tenis Ahí en la mano Es de color azul esta pelota Es de color rosado Blanco Azul La pelota azul Y acá tiene amarillo En la parte de arriba ¡Jeje! Juguemos tenis Bueno otro día ¡Oh! Ok Aquí tenemos Nuestro primer ultra raro De esta temporada ¡Yay! Es Cupcake Chick El número 111 de la temporada 5 Y es un dije Por eso tiene esta cosa aquí Cupcake Chick Es un divertido pastel Que se lo ve bastante feliz ¿No? ¡Jejeje! Acá tiene los brazos Las piernas Que parecen nada más una sola Al parecer acá tiene una cereza Y acá está crema de color celeste Y rosado hay acá también ¡Jeje! ¡Qué divertidos son estos dijes! Del grupo de los dulces Tenemos a Cute Fruit Yellow El número 90 de la temporada 5 Y un Shopkin raro de encontrar Es una divertida gelatina Acá tiene sus brazos Las pie... Las patas Y acá en la parte de arriba Tiene esta cosa Que no tengo idea de qué es Pero parece delicioso Tiene algo de blanco También rosado Y rojo aquí ¡Jeje! ¿Quieres gelatina? Mmm... En otra ocasión ¡Oh! Ok Otro instrumento Y esta vez está mi tamborín Un común Del grupo de música Y es el número 36 De la temporada 5 Esta es una pandereta Para tocar música Acá tiene estas cosas Para que suene Y lo tenemos que golpear así ¡Pum! 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 Bueno no es así Pero como no es de tamaño grande No lo podemos hacer correctamente Está sacando la lengua para afuera Se lo ve muy feliz Acá tiene las cejas Y los ojos Acá están las manos Los pies Y este personaje de color rosado Ahí se ve algo rosado También es blanco Acá la parte de atrás Y dorado estas cosas Pero miren ¿Quién está aquí? Llegó Melty Moment Es un común de encontrar Es del grupo de la pastelería Y es el número 76 De la temporada 5 Esto no sé qué es Parece una hamburguesa No sé O es un sándwich ¿Qué piensan ustedes? Digo hamburguesa Por estas cosas que están acá Y esto podría ser carne O también puede ser Una galleta de crema No sé También saca la lengua para afuera Acá están sus ojos Los brazos Los pies Y es de color amarillo Rosado Y blanco ¡Ja, ja, 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 ja! Pero miren ¿Quién está aquí? Está Chucky Croissant Sí, es Chucky Croissant Del grupo de los dulces Es común de encontrar Y es el número 95 De la temporada 5 Este es un croissant Que no le veo mucha forma de eso Más parece un pan dulce Acá tiene esto En la parte de arriba No sé qué es Este es otro más Que saca la lengua para afuera Es de color marrón Y amarillo Esto de aquí Y se ve muy divertido ¡Ja, ja, ja! Y el último shocking De los visibles Es Ice Cream Cake Otro del grupo De los dulces Es común de encontrar Y es el número 85 De la temporada 5 Este es un delicioso pastel Que está hecho de helado Que hasta tiene un helado Acá, miren Acá está la bocha del helado Y acá está el cono Están ahí metidos En el pastel ¡Ja, ja! Está cerrando los ojos Acá tiene su boca De color blanco Tal vez su boca sea blanca Por el helado blanco Como de crema Sus brazos Sus pies Es de color rosado Medio oscuro Más o menos Ustedes lo verán claro Pero es medio oscuro También es de color verde aquí Y color amarillo El cono ¡Ja, ja! ¡Qué divertido personaje! Uno de los más divertidos De esta temporada, ¿no? Bueno, ya hemos visto Todos los personajes visibles Así que vamos a abrir este Que es un dije A ver, ahí lo podemos abrir bien Se siente muy pequeño La verdad Este dije No tengo idea De qué será Se va rompiendo más la bolsa Y... Aquí sale Aquí sale Oh, miren este Cómo se ve Es de... Es metálico Al parecer Tiene el acabado metálico, ¿no? Vamos a verlo en la lista Y aquí está Su nombre es Promi Es el número 101 De esta temporada Es ultra raro de encontrar Y como dije Tiene el acabado metálico Así que... ¡Yupi! Ya tenemos Dos dije Vean Este es Un zapato Acá tienen Para que lo pongamos A ver, lo pondremos ahí Ah, se cae Ah, y también se cae Acá tiene un moño Y se lo ve muy feliz A este zapato Vean Iiii Acá tiene sus brazos Que son pequeños No se notan Muy bien Y se ve Muy divertido Como los demás A ver Lo dejamos aquí Y ahora vamos a continuar Con estos dos Que son los últimos Que tenemos por hoy Ahora Abrir los personajes Primero comenzaremos Con este Es medio pequeño Vamos A ver Allá va a salir Y salió Miren Este personaje Es uno de los que brilla En la oscuridad A ver Vamos a verlo En la lista Y aquí está este personaje Es del grupo de tecnología Y su nombre es Connie Consol Es de edición especial Ya tenemos una edición especial Y brilla en la oscuridad El número 140 De la temporada 5 Este es un control Para jugar videojuegos En una consola Acá tiene unos cuantos botones Para jugar Esta es la parte de atrás Que no tiene nada Aquí tiene estas cosas negras Y como brilla en la oscuridad Es translúcido Vean Jeje Vamos a jugar videojuegos Más tarde Jeje Bueno Jeje Lo dejamos a dejar aquí Y veremos a Nuestro último personaje Del día de hoy Aquí este es el último Se ve medio grande Se siente medio grande Y acá salió Ay miren Venía con esto Protegiéndolo Venía con un cartón Este personaje Para protegerlo Este cartón Lo dejamos aquí Miren Acá tenemos Que divertido se ve Vamos a buscarlo Y aquí ya lo encontré Este personaje Su nombre es Percy P.C. Es de edición especial Es un Petkin Y brilla en la oscuridad Como el que acabamos de encontrar Recién aquí Es de la sección de tecnología Y es el número 145 De la colección De esta temporada 5 Percy P.C. Es una computadora Acá tiene su teclado Y el monitor Y está divertido Que sea Por una parte un Petkin Pero por otra parte Un personaje Que brilla en la oscuridad ¿No? Y si se dan cuenta Es un gato Acá tiene Se ve claramente Que un gato Está en los bigotes Acá las orejas de gato Y la cola de gato Que divertido se ven Estos que brillan En la oscuridad Ahí los dejamos Y ahora solo nos queda Una cosa Y es hacer Que estos dos Brillen en la oscuridad Así que vamos a Apagar las luces Y dejemos Que esto Nos sorprenda Hoy Miren Como brillan A ver Acá están Más de cerca Miren Como brillan Este brilla El teclado Y este brilla Todo El personaje Bueno Menos los botones A ver Vamos a prender Las luces Así vemos De vuelta Y aquí tenemos De vuelta Las luces Bueno Esto ha sido El video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden Darle un me gusta Al video Y también No olviden Suscribirse al canal Y además De suscribirse Activar la campana De notificaciones Para que a ustedes Les llegue una notificación Cada vez Que subamos Un nuevo video A este divertido canal Y no olvides En los comentarios Decirnos Cual de estos Shockings Fue tu favorito Yo creo Que Me han gustado Esto Que brilla en la oscuridad Y también Los dije Están buenos Pero También creo Que estos dos Se han estado divertidos ¿No? Bueno No tengo nada más Que decir Así que Nos vemos Hasta la próxima Esperen un segundo Ayer desaparecieron Los que brillan ¿Qué ha pasado? Ay Ahora se apagaron Las luces No esperen Ahí vienen Así nos despedimos Mejor Jeje Bueno Adiós Jeje Ay Que chistosos Estos personajes Bueno Ahora si Nos vemos Hasta la próxima Adiós Hola amigos Bienvenidos A una nueva historia En navidad En juguetes Magníficos Esta es la tercera Historia de navidad Que les traemos Al canal Y hoy vamos a descubrir La historia De San Nicolás Papá Noel Disfruten De la historia Nos vemos Al final del video La historia De papá Noel Se dice Que desde muy pequeño Nicolás sobresalió Por su extrema bondad Y generosidad Sobre todo Con las personas Más pobres Sin embargo La desdicha Tocó a su puerta Siendo aún muy joven Perdió a sus padres Quienes murieron Víctimas de la peste Así Nicolás heredó Una gran fortuna Pero a los 19 años Decidió donarla A las personas Más necesitadas Y se marchó A Milla Donde se dedicó Al sacerdozo Su entrega Hacia los demás Fue tan compleja Que llegó A convertirse En obispo Y más tarde En el santo patrón De Turquía Rusia Y Grecia Lo curioso fue Que como Nicolás Falleció Un 6 de diciembre Las personas cercanas Decidieron que su historia Y enseñanzas Eran perfectas Para encarnar El espíritu De la Navidad Más tarde Alrededor del siglo XII La tradición Vinculada a San Nicolás Se difundió Por toda Europa Cinco siglos después De la mano De los emigrantes Holandeses San Nicolás Desembarcó En Estados Unidos Y de ahí El mito Volvió a tomar fuerzas Para extenderse Al resto del mundo Sin embargo Los historiadores Cuentan que El aspecto De San Nicolás De Bari En realidad Era muy diferente Al que le atribuimos hoy Ya que este religioso Era muy alto Y de complexión delgada Lo que si es cierto Al menos en parte Es la enorme bolsa En la que lleva Los regalos Cuenta la leyenda Que en una ocasión El santo supo Que un hombre pobre De su ciudad Tenía tres hijas Pero no las podía casar Pues no tenía La dote necesaria Así Las muchachas Estaban condenadas A quedarse solteronas El santo Puso remedio A este problema Entrando en secreto A la casa Y colocando Una bolsa de oro Que estaban colgados De la chimenea Para que se secaran Aquella sería La primera vez Que se hizo un regalo Por navidad Como colofón Debes saber Que Santa Claus Se llama así Por el nombre En alemán Del santo Que sería San Nicolás En la actualidad Sus rezos Descansan En la ciudad De Bari En Italia Y eso fue todo Por el día de hoy Amigos Si les ha gustado El video No olviden Dejar su like También no olviden Suscribirse al canal Y después de Suscribirse al canal No olviden Activar la campana De notificaciones Para que Youtube Les avise Con una notificación Cada vez que Juguetes Magníficos Suba un nuevo video Al canal Espera 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 Ok amigo Que quieres No les vas a contar Sobre mi fiesta De cumpleaños Como estuvo Ah cierto Tu me pediste Hace unos días atrás Exactamente El 11 de diciembre Fue el cumpleaños De mi amigo Y la hemos pasado Muy bien Cierto Si Nos vemos después Si Adiós Antes de irme Les quiero decir Que si quieren ver La historia De alguien más No olviden Contarlo En los comentarios Nos vemos En la próxima Historia de Navidad Y adiós Amigos Nos vemos Próximamente El 11 de diciembre ¡Gracias!